Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadin Morales de Creaciones Yamora. En esta ocasión vengo a traerles una linda corona de adviento con material reciclado. Los dejo con la lista de materiales. Gracias por ver el video. En la lista de materiales teníamos un redondel de cartón. Aquí ya lo tengo cortado, es de una cajita común y corriente, de las que nos dan en el supermercado o conseguimos fácil. Vamos a cortar cuatro piquitos de botella con sus respectivas tapas. En esta ocasión yo las escogí de color verde, pero pues pueden utilizar en el color que ustedes más deseen o adecúen. Entonces vamos a ubicarlas, que nos queden la corona en los cuatro puntos, las basecitas, y vamos a colocarlos con silicona caliente. Vamos a ubicarlos, sentamos bien, esperamos un momentico que pegue. Lo mismo acá, con suficiente silicona para que nos quede bien el pegue. En los cuatro punticos. Sostenemos y ya tenemos pegadas nuestras cuatro basecitas. ¿Para qué son estas bases? Para poder ubicar después nuestras velas. En la lista de materiales les había pedido ramas de árboles reciclados. Esta era de un arbolito que tenía anteriormente. Recorté las hojitas y simplemente las vamos a colocar acá, pegaditas en nuestra basecita de cartón. Bueno, muchos de nuestros hogares no sabemos que esta corona es una celebración antes de Navidad. Se empieza cuatro domingos antes de llegar el nacimiento del niño Dios. Por eso su nombre es Corona Adviento. El Adviento que anuncia el nacimiento de Jesús. Entonces, esta la vamos a rezar en familia. Empezando el último domingo de noviembre, casi comúnmente es que se hace. No recuerdo o no tengo ahorita la mano la fecha exacta de cuando empezamos este año. Pero eso es contando cuatro domingos antes de la festividad de Navidad. Entonces, vamos a ir pegando. Estas ramitas nos asemejan las ramas de pino que comúnmente debe llevar una Corona de Adviento. Entonces, pegamos. Como las ramitas traen un alambrito, entonces nos va a facilitar el pegue de las ramitas. Vamos poco a poco aquí pegando. Si te llegas a perder algún paso de esta manualidad, puedes repetir nuevamente el video en el canal de YouTube Hogar TV Channel. A mí me puedes ubicar por redes sociales como Yadim Morales Medina, Creaciones Yamora, Manualidades o más. O en mi canal de YouTube, Creaciones Yamora. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Me pueden ubicar en el teléfono 311-891-6962 o 537-8426. Dictamos cursos en FOMI, FOMI Plano, FOMI 3D, Reciclaje, Técnicas Mixtas, Muñequería, Manualidades y más. Vamos a hacer acá. Seguir pegando nuestras hojitas. Esta coronita es muy fácil de realizar. Lleva muy pocos elementos. Una la podemos hacer adecuándole más decoración, pero tiene elementos básicos que ahorita en el transcurso del armado de nuestra manualidad les voy a ir informando. Aquí seguimos con el pegue de las hojitas recicladas. Si no tenemos hojitas recicladas, podemos hacer la semejanza de las hojas de pino con un FOMI, recortando hojitas en FOMI o recortando en cartón o cartulina y haciendo la similitud de las hojas. El lema es utilizar los recursos que tenemos a mano. Y si estamos reciclando o utilizando otro material, estamos contribuyendo a la salud de nuestro planeta, que hoy en día lo requiere muchísimo. Entonces vamos a pegar esta última hojita acá para cubrir bien la base de cartón, que no se nos quede notando. Si yo deseo, puedo pintarla para que tenga un mejor cubrimiento, no es necesario. Si yo deseo, antes de colocar las tapitas y colocarlas después, también lo puedo realizar. Así ya nos ha quedado cubierto todo el redondel. Entonces, paso a seguir, que lleva nuestra corona de adviento. Nuestra corona de adviento lleva unas manzanitas que son características de ella, puesto que nos va a asemejar y nos va a recordar el jardín del Edén. Por eso es indispensable que lleve unas manzanitas o en su defecto unas cerecitas. Entonces, vamos a ubicar nuestras manzanitas. Puede ser aquí en este costado. No tiene un orden específico, sino podemos ubicarlo de la manera que nosotros querramos. Aquí tenemos otro adorno. Otra manzanita, pero doradita. La característica de nuestra corona de adviento es que va encima de la mesa principal o el comedor. Porque esta nos atrae las abundancias en nuestra alacena. Aquí yo decoré unas piñitas de pino. Les apliqué un poquito de escarcha. Y las voy a colocar como para darle un poquito de realce a mi coronita. Aquí otro. Otra espiguita. Y otra característica es un listón de color rojo. Esto también es indispensable en la corona. ¿Qué nos da de color rojo? ¿Por qué? Porque nos simboliza el amor del nacimiento de nuestro Señor. Aquí un poquito, al realizar esta manualidad, les estoy brindando una parte de conocimiento. Porque comúnmente nosotros en nuestras casas hacemos o compramos nuestras coronas de adviento. Las colocamos como un adorno anexo en nuestros comedores. Pero en realidad no sabemos cuál es el significado de una corona de adviento. O si se debe o no debe llevar. Estoy segura de que muchos en sus casas no saben de que debemos de elevar unas oraciones y algo como una novena navideña antes de la época de Navidad. Antes de llegar el nacimiento de Jesús. Por eso el nombre de corona de adviento. Vamos a colocar, si deseamos, una poncete a un costadito o en la parte inferior o en la parte central. De esta corona a veces acostumbran en el centro colocar una vela de color dorado. Que esta se enciende el día de la noche de Navidad, perdón, de Nochebuena. La otra característica son sus cuatro velitas. Entonces, comúnmente se coloca una blanca y tres moradas. O vienen en los colores rojo, verde, morado y una blanca. Cada una tiene su significado. Que pues por redes sociales podemos ubicar el significado de cada color de cada velita en nuestra corona de adviento. Si yo deseo, puedo decorar estas velitas con una escarcha o dejarla así, puesto que cada velita la vamos a encender un domingo. Entonces, es un ratico el primer domingo, la apagamos. El segundo domingo encendemos la siguiente vela con su color característico o de color morado. Y ya encendemos las dos velitas, la que se encendió el primer día y la que se enciende el segundo. Y así sucesivamente hasta el domingo antes de Nochebuena. Entonces, vamos a colocar, vamos a aprovechar aquí un poquito de silicona. Colocamos nuestras velitas. Y esta es la decoración básica de nuestra corona de adviento. Si deseamos, podemos agregar decoración extra, como son unas esferas navideñas. Para darle un poquito más de realce. Recuerden que si se perdieron algún paso de esta manualidad, puede volverlo a ver en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar en el teléfono 311-891-6962 o en el 537-8426 en la ciudad de Bogotá. Mis redes sociales, Yavi Morales Medina, Creaciones de Amora, Manualidades o Más. O en mi canal de YouTube, Creaciones de Amora. Este es el resultado final de nuestra corona de adviento, amigos. Espero haya sido de su gusto y los espero en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chau. Gracias. 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 Gracias.